Y en medio de todo esto, la Fiscalía de Alemania emitió una orden de detención contra un ucraniano sospechoso de estar detrás del sabotaje a los gasoductos Nord Stream. Se cree que el hombre era uno de los buzos que presuntamente colocó artefactos explosivos en la estructura. En septiembre del año 2022, dos explosiones provocaron fugas en las tuberías del Nord Stream frente a la isla danesa de Bornholm. Los gasoductos habían sido construidos para llevar gas ruso a Europa, pero no estaban en funcionamiento en el momento del sabotaje. Y hasta ahora varias diligencias para aclarar este episodio que recrudeció las consecuencias aquí en territorio alemán de la invasión rusa a Ucrania. Un episodio que además determinó, recordemos, el divorcio con el régimen ruso. Nuestro analista político, Juan Gómez, nos trae ahora mismo la perspectiva desde nuestro estudio parlamentario aquí en Berlín. Escuchemos. Berlín se ha apresurado el miércoles a subrayar que las investigaciones no afectarán al apoyo de Alemania a Ucrania, porque según su portavoz no cambia en el hecho de que Rusia ha desatado una guerra de agresión contra Ucrania en violación del derecho internacional. Puede que solo los más acérrimos críticos del Kremlin estén sorprendidos porque la investigación señale que el principal sospechoso de la voladura del gasoducto Nord Stream sea un ucraniano. Su nombre, Volodymyr Z, se parece curiosamente al del presidente de Ucrania que, según se puede argumentar, es el país más interesado en que no se restablezcan las relaciones comerciales entre Rusia y Alemania, cortadas por las sanciones impuestas a Rusia como consecuencia de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Pese a estas coincidencias y estos indicios, todavía se desconoce la historia completa del espectacular sabotaje. Recordemos que medio año después del comienzo de la guerra, una gran explosión submarina dañó ambas tuberías del gasoducto tendido sobre el lecho del mar Báltico, que durante años había asegurado el suministro directo de gas desde Rusia a la industria y a los hogares de Alemania. Uno de los tubos de esta multimillonaria obra de ingeniería quedó inutilizado. Rusia había ordenado antes ya la suspensión del suministro de gas y este ataque dio pie a todo tipo de hipótesis y especulaciones desde los que culpaban al Kremlin de una operación de supuesta tierra quemada a los que vieron un presunto complot de Estados Unidos con Ucrania y con Noruega para destruir Nord Stream. Estos países todos niegan cualquier implicación en el ataque. Ahora la fiscalía alemana ha tardado 18 meses, año y medio, en identificar al sospechoso y pedir su arresto en Polonia, donde residía y donde ha desaparecido, pese a la orden de detención europea que Alemania había emitido. Los medios alemanes dicen que Polonia se ha mostrado reticente a colaborar en las pesquisas. Según estas, el submarinista profesional Porodimir Zeta navegó desde un puerto polaco con un velero de nombre Andrómeda, a una zona poco profunda frente a la costa danesa donde colocó los explosivos en los tuberías. Iba con otro hombre y con una mujer, ambos también ucranianos.